Llevo tiempo esperando tu llamada Esperando el momento para hacerlo No es fácil estar solo sin mi cama Solo, solo huele a ti Hasta mi cuerpo huele a ti Tú y yo Hagámoslo de nuevo Llámame Baby, baby, llámame Llámame Que me gusta Hacerlo como ayer en el barco Llámame Que me gusta Hacerlo Si ayer te tuve, hoy Quedo tu olor Toco las nubes Al hacerlo La nota sube Cuando tú y yo Hacemos de nuevo el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Extraño tu perfume y tu mirada La casa La casa tiene tu olor No sé por qué no llamas y yo Yo te amé Como nadie yo te amé Y lo hacemos como a ti Y lo hacemos como a ti te gusta En la cama como a ti te gusta Dime mami, dime si te gusta Llámame Baby, baby, llámame Si ayer te tuve, hoy Quedo tu olor Toco las nubes Al hacerlo La nota sube Cuando tú y yo Hacemos de nuevo el amor Oh, 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 oh O, oh, oh, oh O, oh, oh, oh Wise Oh, 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 oh